¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi Gijón y su afición, es por ti de mi corazón, contigo hasta el día que me muera, más que una pasión. Es mi Gijón y su afición, es por ti de mi corazón, no importa el camino y la espera, volvete campeón. De abuelos a nietos, de padres a hijos, que han hecho que nunca se apague la llama en nuestra ilusión. De oriente a accidente, un mismo latido, aunque haya tormenta o granizo, sé que mañana sale el sol. En las malas y en las peores, porque en las buenas cualquiera estará. Ya vendrán tiempos mejores de verte triunfar. Es mi Gijón y su afición, es por ti de mi corazón. Contigo hasta el día que me muera, más que una pasión. Es mi Gijón y su afición, es por ti de mi corazón, no importa el camino y la espera, volvete campeón. Es mi Gijón y su afición, es por ti de mi corazón, no importa el camino y la espera, volvete campeón. Gracias.